Todo con normalidad, con tranquilidad, el público, Beto. Sí, señor, y en la Centenario Alta, donde vos no ves, habrá unos 100 hinchas para alentar al equipo brasileño. Gallardo, para nada conforme, Seba. Sí, pero por ahora, tranquilo, sin dar indicaciones, recién se acercó Sánchez, no le dijo nada. De brazos cruzados, observa el partido Gallardo, con Charini, Mamana, Mayada, Poncio, y Udespín y Martínez se vio al lado. Lucho para Casco, rápido, va Casco, cuerpo a cuerpo, le ganó a Gil, Casco, centro, atrás está Sánchez. ¡Gol! 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 ¡Derribar! Sánchez, Sánchez, el de los goles importantes, que se fue a abrazar atrás del arco con Banjioni, pantalón cortito Banjioni con un solo tirador. Allá fue Sánchez, un gran desborde de Casco, se lo llevó a la rastra a Di Carlo Gil. Fue hasta el fondo, metió un centro atrás, un centro atrás que le salió medio defectuoso, pero apareció Sánchez. ¿Se acuerdan aquel gol de Pisculici frente a Boca? Por la Copa Sudamericana, con la parte de afuera del botín, acomodando la irrazante contra el palo derecho de Orión. Bueno, así definió Sánchez, de la misma manera que Pisculici contra Boca en la Copa Sudamericana. Acarició la pelota y la puso contra el palo abajo rasante. Danilo se tiró, pero no llegaba nunca un calco al gol de Boca en la Copa Sudamericana. Un tipo que se llama Carlos Sánchez, que parece empezar a despedirse, pero sigue haciendo los goles importantes de River. Maduraba, parecía venir, parecía que llegaba y finalmente llegó. River le empieza a ganar con Boca Chapecoense, por un tanto contra cero. El gol, el de los goles importantes, Carlos Sánchez. Todo comenzó con un buen anticipo de Casco. Se pedía por Casco, se pide por los jugadores que llegaron a River. Casco anticipó bien, agarró mal parada toda la defensa del Chapecoense. Por el lugar donde ataca a Podí, el lateral derecho, que le gusta más atacar que defender. Por allí quedó un hueco, lo aprovechó Casco, que fue hasta el fondo, tiró el centro. Y lo que pedíamos, la llegada de los volantes al área. Mora arrastró marca, Pisculici arrastró marcas. Y por el segundo palo apareció Sánchez. ¿Cuánto va a extrañar Sánchez? ¿Cuánto River lo va a extrañar a Sánchez si se va? Con muy poquito River, gana uno cero, que hasta en cualquier momento aumenta la diferencia. Sí, totalmente, porque no está teniendo una buena tarde el medio campo de River. Depende de las corridas por la derecha, como la de recién de Sánchez, que tiró un muy buen centro. De lo que puede hacer Mora, buscando un espacio. Pero River no juega bien y tira de las individualidades. Acá se equivocaron, le quedó a Mariñao, Maramaro con el arquero, ¡goooool! ¡Gooool! De Chapecoense, de Chapecoense. River se equivocó y pagó. Chapecoense con Mariñao. Maramaro, la pelota vino larga. Creo que falla el casco. Entre el casco y Álvares Balanta terminan fallando. Y Maidana, ¿dónde fue? La pelota le terminó quedando a Mariñao. Salió desesperado Maramaro porque quedó mano a mano con el media punta, con el enganche que tiene el Chapecoense. ¿Cuánto vale este gol para el conjunto de Brasil? Como en el Papi Fútbol. La peinaron dos veces. Y Maramaro le terminó comiendo la espalda a Maidana. Y entre las piernas de Maramaro termina pasando el remate de Mariñao. Un River desregajando con poco. Le empata en el partido. Y un gol que verdaderamente vale doble. Fue a festejar en aquel rincón con los hinchas. Se persignan. No lo pueden creer los jugadores de Chapecoense. Le empatan a River a 37 en este primer tiempo Gallardo. Con una cara transformada. Chapecoense y River ahora empatan 1 a 1. José Mandinga. No se llama Maradona. Se llama Marañao. De un saque de arco. Porque todo comenzó de un saque de arco al centro del campo. Baranta perdió de cabeza. Casco perdió de cabeza en el segundo. Remate de cabeza del jugador de Chapecoense. Y Maidana se durmió. Que era el tercero. El único que quedaba. Pensó que no tenía nadie detrás. Se la iba a dejar pasar a Barobero. Y apareció Marañao. Como una flecha. Decíamos que River la podía pasar mal. Decíamos que si River se equivocaba. Había velocidad en el otro lado. Marañao mostró todas estas cualidades. Y por eso, este partido está 1 a 1. Y ahora la gente se da cuenta que a River hay que acompañarlo. 17. En un partido peleado. Boca de cabeza River. Empat 1 a 1. Sánchez le pegará el arco desde ahí. Buscará centro. Sé lejos. También está Pisculichi. Recién lo tuvo Maidana de cabeza entrando por el segundo palo. La pelota dio del palo. Estadio monumental. Es el escenario. Expectativa para Sánchez. Danilo en el primer palo. Acomodando la barrera. La indicación es con la cual lucha el árbitro del partido. Jonathan Fuentes. A ver Sánchez. A ver Pisculichi en línea. En la puerta del área marca. El conjunto de Brasil le pegó. Pisculichi. Gol. 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 Gol de River. Gol de River. Gol de Pisculichi. Con una gran ayuda de Danilo. La ejecución fue perfecta de Pisculichi. Yo no vi a Danilo llegar tan claro a la pelota. Que nunca creí que Danilo la iba a terminar metiéndola adentro. ¿Qué hizo Danilo? No vi ángulo para que la pelota se meta precisamente en ese rincón. Arriba Pisculichi de zurda. Danilo llegó bárbaro. Ahora se quedó corto con el manotazo. Y el manotazo hizo que la pelota en vez de ir afuera se terminara metiéndola adentro. Increíble. Insisto. Era muy difícil que de esa posición la pelota se termine incrustando en el mismo ángulo y arriba. La ejecución de Pisculichi, verdad, fue muy buena. Pero la reacción de Danilo fue espísima. Danilo es el gran responsable del tiro libre. De meterse él con pelota y todo dentro. Gran rebate de Pisculichi. Pero cero error de Danilo. Pero esto poco le importa al público de River. Y poco le importó a Gallardo que lo festejó. De una manera increíble, señores. Pasa River otra vez al frente. Pisculichi de tiro libre. Con el aclamor, un ángulo con la ayuda de Danilo. Ahora agarra a River otra vez. River 2. Chapecoense 1. En un flojo partido de River. En un flojo segundo tiempo de River. Decíamos, necesita solo acercarse al área River. No entendíamos por qué no lo hacía, aunque sea con actitud, aunque sea con presión. Cuando se acercó, generó una falta. Por eso el enojo de Neto. Que se volvía loco porque sabía que darle una pelota parada a River era tal vez lo más fácil. Era simplificarle las cosas a River. Y el arquero, ¿no? Danilo. No lo conoce a Pisculichi. No sabe que Pisculichi aún lejos, aún 10 metros afuera del área podía pegarle al arco. No tiene el físico. Danilo, el arquero chapecoense para sacarlo. Llegó, pero nada pudo hacer. 2 a 1 gana River. Duque, flexible, son papas, sí, se ponen plásticos. Duque, puro balón argentino. Me quedé pensando en Ananías, que entró en el segundo tiempo. Y ha tenido un buen trabajo. Es muy activo el número 11 de chapecoense. Es de chiquitito, veloz, rápido. Se le metió a las espaldas de Mercado, a las espaldas de Craneviter. Lo complicó también a los centrales. Velocidad es lo que tiene en la ofensiva el chapecoense. Y sumado a los errores de River, trajo ese riesgo. Si sos comerciante y querés incrementar tus ingresos. Si hay que más gente conozca tu negocio, incorpora un punto de cobranza de Cobrexpress. Entra en Cobrexpress.com.ar. Y en 48 horas vas a estar ganando más dinero. Cobrexpress.com.ar. La pelota la viene a buscar. Druzzi, Druzzi domina la puerta del área. Va Druzzi, la saca por afuera. Va a ser la diagonal. Druzzi por arriba. ¡Ah, está! ¡Sanchez! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River! De esta máquina de jugar. Que se llama Carlos Sánchez y de hacer goles importantes. Todos se quedaron reclamando. Posición adelantada del Uruguayo. Todo bien arrancado con un remate. ¡Fortísimo! Y con tanta duda de Danilo. Un centro del Pitti Martínez. Que Danilo lo dejó cerca del área. Después el propio Druzzi que la había errado. La aguantó entre tres hombres. Fue hasta el fondo. Y solo a Diego Nol. Metió la pelota por el medio. Y apareció Sánchez. Para mí. Rápido. Sin ver la reiteración. Un pasito adelantado. Lo cierto es que la termina empujando. Y convierte el segundo. En su cuenta personal. El tercero para River. Vieron que era River. 3 a 1. Usted no me corrija, Lopardi. Usted déjeme volar. Lo gana River. Lo vitina Sánchez. El tercero para River. Y ahora parece estar un poco más cómodo en el resultado. Habrá que analizar cuestiones futbolísticas. Me dicen el oráculo no es el de Piache. El oráculo es el de Anel. Y yo le diría. Sáquele hora. Porque me había equivocado. River 3. Chapecoense 1. River. Depende de las individualidades. Hoy no tuvo tantas. Pero lo tuvo a Sánchez. Y Sánchez vino a compensar la falta de muchas. Sánchez es todo para River. En este segundo tiempo jugó por adentro. Y parece más corto el camino de Sánchez por adentro. Para llegar al área. Que en este último tiempo es donde se hace fuerte Sánchez. Llegó después de que la luchó Driuzzi. Después del remate de Viudés. Solo con empujar. River generó este tercer gol. Se va a terminar el partido, señores. A ganar River. 3 a 1. Una buena ventaja de River. Para ir a jugar a Brasil. Ya tenemos los 3 minutos que había adicionado el árbitro. Lo va a terminar cuando devuelva Danilo, señores. Se va al partido. River 3 a 1. Vieron que era una cuestión de pensar en algo importante. Era una cuestión de la cabeza. River Rojo jugó bien. Pero liquidó el partido como puso, señores. Arriba las manos del árbitro. Jonathan Fuente ganó River. Ganó River. River Sánchez por 2. 1. En su cuenta personal para Pisculich. De tiro libre con gran complicidad de Danilo. En el primer tiempo. Parañao. El empate transitorio. Buena victoria de River al final. Vale. Buen resultado. Se lleva River. River le ganó a Chapecoense. 3 a 1. Terminó el partido. En Supermigre Deportivo. Con los relatos de Gabriel Anelo. Supermigre Deportivo. Señores. En el círculo central levanta la mano River. Nos vamos a una tanda pegadito a la tanda. Comenta Lombardi porque River ganó y porque River con este resultado ha quedado a un paso de las semifinales nuevamente de la Copa Sudamericana. River 3. Chapecoense 1.